Cómame a otra vez, quiero sentirte muy pegadito Yo te abrazaré, que sea mi piel la que te confieses Quiero que te pida todo, belleza, inteligencia, juventud ¿Y de qué modo vida? Por una traición cambia toda la acción Mira tú, que complicación con su corazón Ahora sé que te sientes sola, perdida En una perilla sin salida, en una doble vida Y haces un problema, nena, pa' que veas que no sé si te perdieron En una perilla sin salida, Robo, ven constantemente En una perilla sin salida, impenianse, juventud C начинаo, devolvamos, seguimos comentando